y si no la opción de los 8, pero para que nos explique un poquito más volvimos a molestarlo a Ricardo Ibulice, a quien le agradecemos organizador del segundo desafío de New York Inco, La Esperanza Ricardo, buenos días, ¿cómo va? ¿Qué tal? Buenos días Fabián, buenos días a todos los hombres Muy bien, gracias a Dios, muy contentos 8 kilómetros le podemos hacer un changüí a nuestra locutora estrella allí en estudio, la señora... ¿cómo? No en saque, no en saque, 8 kilómetros para mí son una... Pero espere que la estoy endulzando para que usted entre La locutora estrella de la comarca, Yamila Boschel, quiere participar ¿Le hacemos un descuento? Pero por supuesto, por supuesto, la invitamos, nos damos el lujo y la invitamos La invitamos a caminar 8 kilómetros, que vienen senderistas de las grutas así de acá los acompañamos también a caminar los 8 kilómetros A ver cómo es esto, me gustó esa, pará, senderistas Sí, sí, hay un grupo que son los senderistas de las grutas que bueno, a ellos les gusta caminar, bueno, me escribieron, me dijeron que querían venir les digo, miren, esta es una carrera, pero se puede caminar así que ellos vienen y van a caminar, así que el que quiera caminar de acá los 8 kilómetros, bienvenido Vos sabés que hay, entre los colaboradores del equipo hay gente que me ha comentado, que va acompañando a los corredores que el lugar es bellísimo, tiene una belleza innata del lugar y que no está tocada, no se ve la mano del hombre me imagino que estos senderistas van a ir con la cámara en la mano disfrutando Y sí, calculo que sí, incluso alguna pequeña modificación en el recorrido se la hicimos para ellos, para que puedan disfrutar más del paisaje de Ñorquinco de nuestra meseta, tal cual es, así lo más virgen posible Paisaje virgen, sí, lo único que agregó el hombre ahí es el alambre el resto es como Dios lo dejó Parafraseando a nuestro profesor de turismo, ya hace un par de años atrás ahora es intendente del Parque Nacional Lago Pueblo el licenciado Augusto Sánchez decía la meseta tiene su belleza y aquel que venga por primera vez le van a llegar a doler las retinas de ver tanta belleza natural Coincido en eso, yo soy un enamorado de nuestra meseta bueno, obviamente que Ñorquinco es mi pueblo, mi lugar en el mundo así es que sí, soy un enamorado de la meseta, coincido plenamente Ricardo, contanos, los 21 kilómetros, el plato fuerte gente que ya está confirmada a nivel internacional Sí, gracias a Dios, bueno, como ya habíamos comentado tenemos a nivel internacional Elisa Cobanea que fue representante de la Argentina en Sydney 2000 y hablando internacionales, bueno, Sergio Trecamán que es el ganador de la primera edición y que esta es una primicia porque hablé esta mañana con uno de los mentores de todo esto que hay que ser justo decirlo que es Leal Irastorza, corredor internacional que en este momento está en España pero que nos está siguiendo permanentemente uno de los atletas más importantes de España y me dijo que Treca está buscando llegar al Mundial en España ahora en pocos días ir a España a correr 42 kilómetros una carrera de campeonato mundial así bien los lujos que nos damos en Ñorquinco Muy bien, bueno, hay que apuntalarlo a Treca porque es un tipo que la rima y realmente vale mucho lo que hace Desde ya estamos todos buscando ahora nos vamos a poner en campaña y lo vamos a hablar con él para conseguir sponsors y conseguir que él logre eso porque realmente además es un representante de lujo para la Argentina Correcto, bueno Ricardo, este fin de semana ¿nos queda nada? ¿Cuántos inscritos tenemos? No nos queda nada y bueno, ya tenemos más de 60 inscritos y esperamos unos cuantos más que están remoloneando pero que seguro se inscriben así que sí, vamos a tener un buen número más aéreo interesante Bueno, la posibilidad de entonces el senderismo los 8 kilómetros, aquellos más vaguitos como yo que no se animan a correr los 21 los 21 el plato fuerte pero aparte el paisaje, la camaradería algún buen corderito de por medio todo esto nos espera en el río Sí, es así, el pueblo entero se prepara la gente, esto imagínate que es algo para que no se ve todos los días así que todo el mundo va a estar muy preparado para recibir a todos los atletas y al público mucha gente me ha dicho que va a ir a ver que va a ir a ver la carrera Más allá de todo esto de atractivos hay uno que también suma que son los premios y en efectivo, ¿no? Sí, sí, desde este punto de vista hacemos un esfuerzo muy grande tanto la municipalidad como los sponsors en apoyarnos económicamente para que los premios sean realmente importantes para los atletas esta es una carrera pensada en los atletas y queremos que se lleven un premio importante tanto, bueno, en la general obviamente y bueno, en las categorías un premio que, bueno, por lo menos se llevan algo en la casa